5 para 50 izquierda 4 larga acaba en 3 izquierda 4 larga acaba en 3 acaba en 3 50 izquierda 6 izquierda 6 200 fondos me cago hasta en su puta madre izquierda 6 para 50 izquierda 7 para derecha 6 vista 50 izquierda 5 por dentro por dentro ojo ojo derecha 4 por dentro ojo bache 200 ojo baches aguantar derecha 6 200 ojo baches aguantar derecha 6 en casa vota mucho vota mucho derecha 6 para derecha 6 vista ojo frenando mucho paella derecha ojo frenando mucho paella derecha para paella izquierda paella derecha para paella izquierda para paella izquierda vale arcáis vale patina vale 100 derecha 6 fondo derecha 6 no fondo no derecha 6 y 100 frenando mucho izquierda 1 frenando mucho frenando mucho izquierda 1 100 frenando mucho paella derecha por dentro paella derecha por dentro paella derecha por dentro 200 200 200 ojo frenando mucho antes del cambio de asfalto eh vale ojo frenando antes del cambio de asfalto es aquí derecha 1 seguida de izquierda 1 por dentro derecha 1 seguida de izquierda 1 por dentro izquierda 1 por dentro 100 100 derecha 6 y frenando mucho izquierda 1 doble en puente izquierda 1 doble en puente derecha 6 izquierda 1 doble en puente eso es eso es ojo salida 50 derecha 5 no corre otra vez ahora otra vez está fallando para izquierda 5 muy seguida de ojo frenando paella derecha 50 mete primera mete primera ahí vale apagalo y encéndelo freno mano ya ni arranca no 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 ahí no nada no